Las noticias espaciales Un observatorio mexicano ayudó en la captura de la primera imagen de un agujero negro Del proyecto Artemis de la NASA, Carolina Restrepo nos cuenta su experiencia Presentación del equipo Somos NASA en Español Muy interesante, y cuál es este observatorio mexicano que participó en este telescopio del horizonte de eventos Se trata del gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano que está ubicado en el volcán Sierra Negra Es en el estado de Puebla, el centro de México, a unos 4.600 metros sobre el nivel del mar Con un reflector primario de 50 metros de diámetro, este es el radiotelescópico de patio más grande del mundo Sí, no mexicano Está diseñado para realizar observaciones en una longitud de onda de un milímetro Además de su posición estratégica que ha permitido dar más calidad a las imágenes finales De los agujeros negros supremacivos como el Sagitario Pero si te preguntas, ¿cuál fue exactamente el trabajo que realizaron los científicos mexicanos en este proyecto, en esta investigación que comenzó en 2017? Lauren Leunard, investigadora de radioastronomía y astrofísica de la UNAM Le contó a mis compañeros Abraham Reza y Elizabeth Cano parte de este trabajo México está como en el centro, bueno, el sur de México está como en el centro de todo este arreglo Y eso pues hace que este telescopio sirve de alguna manera de punto de anclaje de las observaciones que se hacen con el telescopio completo Con el arreglo completo La otra es que hay más de 20 investigadores mexicanos que participan en esta colaboración como científicos Y participan en muchas actividades, desde tomar las observaciones, hacer que el telescopio esté disponible y funcionando para hacer las observaciones Reconstruir las imágenes, reconstruir las imágenes, hacer trabajos teóricos para interpretar y entender esa imagen Entonces hay una participación mexicana verdaderamente importante, en particular de investigadores jóvenes en México Para mí es difícil acordarme cuando decidí que quería estudiar ingeniería espacial Pero a mí siempre me gustó todo lo del espacio, desde niña Desde que salía a mirar las estrellas con mi abuelita en la finca en Colombia Yo tuve la oportunidad de trabajar un poco con el Space Shuttle unos años Antes de que empiece el programa de constelación, que ahora se llama Artemis Orion no está diseñado solamente para subir y bajar de órbita de la Tierra Sino que está diseñado para ir mucho más lejos Y la idea es que va a proteger a los astronautas del ambiente espacial en el espacio profundo Entonces nos va a ayudar a entender las consecuencias de misiones largas para después poder ir a Marte Yo trabajé en Orion dos veces La primera vez estaba en el grupo de abortos durante el ascenso de Orion Entonces hice bastante análisis para asegurarnos que Orion tenía la habilidad de abortar la misión durante el ascenso Y la segunda vez que trabajé en Orion, trabajé en el equipo que hace análisis del vuelo mientras Orion está en órbita Mi proyecto de ahora, mi proyecto principal, se llama Luna Maps Vamos a preparar mapas de la Luna para usarlos en una manera análoga a Google Maps En la Luna no hay GPS, pero igual que Google Maps usa mapas, Luna Maps también necesita mapas para poder navegar las naves a los lugares que tienen que ir La navegación relativa al terreno es muy parecido a lo que nosotros hacemos día a día aquí en la Tierra Nuestro cerebro reconoce los objetos, los compara con imágenes que ya habíamos visto antes En la Luna es igual Las naves no tienen ojos, pero tienen cámaras y lásers Y con eso toman imágenes, comparan las imágenes a un mapa de referencia o una topografía de referencia que está en el computador de vuelo Pero si el mapa no está bien hecho o si el mapa tiene errores o no es muy preciso Entonces la posición, el estimado de la posición de la nave con respecto al mapa no va a estar muy precisa tampoco Entonces lo que estamos haciendo es asegurarnos que los mapas estén bien hechos Y que tengan lo mínimo de errores posible Una de las razones es que queremos ir al polo sur de la Luna Y es muy oscuro, hay muchas sombras, hay muchas áreas del terreno que nunca han visto el sol Entonces muchas de las imágenes están llenas de sombra, entonces no podemos ver lo que hay ahí El otro desafío es que para ir a la Luna vamos a ir varias veces, no solamente una vez Entonces lo que queremos hacer en este proyecto es desarrollar el proceso para que cada misión obtenga Las imágenes que necesitan para construir los mapas de referencia para cada uno de los sitios de aterrizaje A mí lo que más me entusiasma es tener la oportunidad de ayudar con el programa de la Luna Yo sé que mucha de la gente con la que yo trabajo trabaja aquí porque se inspiraron mucho al ver el programa de Apolo Yo no tuve la oportunidad de ver Apolo, pero yo espero que ahora los niños, mis hijos incluidos Que puedan ver todo lo que se puede hacer y se inspiren a estudiar ciencias o matemáticas o ingeniería En la NASA nuestro recurso más importante es nuestra gente Una fuerza laboral talentosa, diversa Dedica a estudiar los secretos del universo y de nuestro planeta natal Para el beneficio de la humanidad La comunidad hispana contribuye a diario a misiones esenciales de la agencia Trabajando para mantener seguros a nuestros astronautas y misiones en órbita Monitoreando los efectos de cambios climáticos Prediciendo eventos meteorológicos que pueden afectar a nuestras comunidades Ayudando a la respuesta en desastres Diseñando los aviones de tecnología sostenible del futuro Desarrollando ciencia y tecnología a bordo de la Estación Espacial Internacional Desentrañando los orígenes del universo Buscando señales de vida antigua en otros planetas ¡Hemos llegado! ¡Perserians llegó! Y preparándonos para llevar a la primera mujer y a la primera persona de color a la luna Nuestra diversidad de orígenes y culturas impulsa nuestra capacidad para innovar Y hace que nuestra agencia sea más fuerte, incluyente y diversa Somos hispanos Somos hispanos Somos hispanos Somos hispanos Somos hispanos Somos NASA Sigue nuestras historias en NASA en Español Las noticias espaciales Del programa recientemente en la NASA Veremos la inversión magnética de un agujero negro La histórica misión de prueba de una nave espacial comercial Un reconocimiento al liderazgo de nuestro equipo del telescopio espacial James Webb Y una pequeña nave espacial se prepara para una misión única alrededor de la Luna Algunas de las historias para contarles sobre lo que sucedió recientemente en la NASA El 20 de mayo, la nave espacial Starliner CST-100 de Boeing Llegó a la Estación Espacio Internacional en su segunda misión de prueba de vuelo orbital UOFT-2 para el programa de tripulación comercial de la NASA Al día siguiente, se logró otra primicia para Starliner Gracias a los esfuerzos de los astronautas de la NASA Sherlyn Grant y Bob Hines El Starliner pasó varios días en la estación Durante los cuales los equipos realizaron una serie de pruebas planificadas Y la tripulación de la estación transfirió varios cientos de kilogramos de carga y suministros Starliner se desacopló de la estación el 25 de mayo Y regresó a la Tierra más tarde ese mismo día Aterrizando en el puerto espacial de White Sands en Nuevo México La misión OFT-2 fue diseñada para poner a prueba las capacidades de punta a punta Del sistema Starliner para transportar astronautas de forma segura Hacia y desde la estación espacial Gregory Robinson, director del programa del telescopio espacial James Webb de la NASA Fue incluido en la lista Time 100 Una selección anual de las 100 personas y líderes más influyentes del mundo Según la revista Time Robinson comenzó su carrera en la NASA en 1989 Y se unió al equipo de Webb en 2018 En su posición actual, supervisa lo que será el principal observatorio espacial de la próxima década El telescopio Webb explorará cada fase de los 13.500 millones de años de historia cósmica Para ayudarnos a entender cuál es nuestro lugar en el cosmos El experimento de navegación y operaciones tecnológicas del Sistema de Posicionamiento Autónomo Cislunar O misión Capstone Será lanzado no antes del 6 de junio Esta colaboración entre la NASA y la industria Utilizará un CubeSat Un satélite del tamaño de un horno en microondas Para poner a prueba una órbita elíptica única alrededor de la Luna Conocida formalmente como una órbita de halo casi rectilínea La misión ayudará a reducir el riesgo para futuras naves espaciales Incluyendo la nave Gateway Que es un puesto de avanzada en la órbita lunar para las misiones Artemis de la NASA Al validar innovadoras tecnologías de navegación Y verificar la dinámica de esta órbita en forma de halo El Programa de Conceptos Avanzados Innovadores o NIAC de la NASA Seleccionó un nuevo concepto de vela solar para su desarrollo hacia una misión de demostración La vela solar, que utiliza una propiedad de la luz llamada difracción para hacer un uso más eficiente de la luz solar Podría llevar la investigación científica a nuevos destinos Para más información en inglés sobre las inversiones de NIAC y la NASA En tecnología espacial, visita nasa.gov-spacetech Ingenuity, nuestro helicóptero en Marte, capturó estas imágenes en blanco y negro Durante su vuelo número 25, que ha alcanzado un récord El vuelo, que tuvo lugar el 18 de abril, fue también el vuelo más largo y rápido de Ingenuity hasta la fecha Esta aeronave de alas giratorias viajó más de 700 metros o 2.300 pies Y alcanzó una velocidad de 19 kilómetros o 12 millas por hora Y esto fue lo que sucedió recientemente en la NASA A finales de 2017, una galaxia a 236 millones de años luz de distancia Comenzó una extraña y dramática transformación Se trata de un acontecimiento que todavía tiene desconcertados a los astrónomos Y que fue desencadenado por cambios que se dieron cerca de su agujero negro central Al principio fue descrito como un evento de disrupción de las mareas Esto sucede cuando una estrella se acerca tanto a un agujero negro supermasivo Que este la destroza Un nuevo estudio de observaciones que abarcan todo el evento Apunta a una causa diferente El desencadenante podría haber sido un cambio de la dirección del campo magnético En el disco de material que está alrededor del agujero negro El campo magnético del Sol invierte su polaridad aproximadamente cada 11 años En escalas de tiempo más largas, incluso el campo magnético de la Tierra cambia de dirección En diciembre de 2017, la galaxia comenzó a brillar en luz visible y ultravioleta La fuente de este brillo parecía ser el disco de material alrededor del agujero negro supermasivo Que hay en el centro de la galaxia El esplendor alcanzó su punto máximo tres meses después Con casi 100 veces su brillanteza anterior Fue entonces cuando comenzó el monitoreo regular con el satélite SWIFT de la NASA A medida que la luz visible y los rayos ultravioleta se intensificaron Los rayos X de la galaxia se atenuaron Para agosto de 2018, los rayos X de mayor energía habían desaparecido por completo Unos meses más tarde, los rayos X de alta energía reaparecieron Incluso más brillantes que antes En el transcurso de un año, volvieron a la normalidad Estos rayos X provienen de una nube de partículas supercalientes Que están cerca del agujero negro Es una característica llamada corona La cual está formada por el fuerte campo magnético La ausencia de rayos X de mayor energía Significa que esta estructura esencialmente había desaparecido Según las observaciones de SWIFT Del satélite europeo XMM Y de telescopios terrestres ópticos y de radio Esto es lo que podría haber sucedido El destello en luz visible y ultravioleta Se produce cuando aumenta el flujo de materia hacia el agujero negro Esto podría haber comenzado cuando el campo magnético En las regiones externas del disco Empezó a cambiar de dirección El campo magnético debilitado Ya no puede mantener la corona La cual desaparece El campo magnético invertido gana fuerza Restaurando la corona de rayos X Pero el flujo de materia hacia el interior sigue siendo alto Por lo que esta emisión es más fuerte de lo que era antes de la erupción Finalmente, la corona y el disco vuelven a su estado original de antes de la erupción Pero ahora con un campo magnético invertido Solo se han observado cambios rápidos en la luz ultravioleta y visible En unas pocas decenas de galaxias activas como esta Pero esta es la primera vez que se ha visto los rayos X desaparecer Mientras que otras longitudes de onda se iluminaban Estos sorprendentes eventos Ofrecen una visión prometedora De las fuerzas extremas que actúan cerca de un agujero negro supermasivo Que se alimenta activamente Las noticias espaciales ¿De qué se trata eso de la era de los holonautas? Un cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX Llevó carga a la Estación Espacial Internacional Científicos revelaron imagen de un agujero negro Le invitamos a ver momentos del eclipse lunar del 15 de mayo de 2022 La llamada luna roja Cuatro décadas después de aquel llamado de auxilio de la princesa Leia La tecnología holográfica ha comenzado a ser una realidad más allá de la ciencia ficción Se trata de un desarrollo de la empresa Aixa Aerospace Que mediante tecnología de realidad mixta Logró proyectar a un médico en medio de la Estación Espacial Internacional En octubre pasado Tuvimos la oportunidad con nuestra tecnología de Aixa De teletransportar a la Estación Espacial Internacional un holograma Del doctor George Smith Quien también es general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos La diferencia entre una videoconferencia y esta tecnología holográfica Es que pueden ver con volumen Como si la persona estuviera ahí Somos los primeros que logramos hacer la primera teletransportación holográfica En la historia de la humanidad El doctor George Smith fue el primer holonauta Y así como lo ves en películas de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias O lo ves en las series de Star Trek Pues esto ya es una realidad Además de su objetivo primario De llevar holográficamente a expertos Que atiendan situaciones urgentes En futuras misiones lunares o en Marte Las posibilidades de uso en la Tierra También son amplias Imagínate el doctor que está operando en una sierra En Chihuahua o en Oaxaca Que no tiene acceso Que pueda ser asistido por el mejor cirujano en Houston Teletransportado con holograma Y al mismo tiempo Si se te descompone una máquina Una plataforma de petróleo Que sea en el Golfo de México Que puedas teletransportar al ingeniero Que te ayude Creo que esto va a tener muchas ventajas En la parte médica En la parte de ingeniería De negocios Y también la parte social Se te permite un nivel de intimidad Mucho más alto Que el que tienes el día de hoy Con la videoconferencia All right I think with that We'll conclude this demo video Thank you for coming And joining us here today 4, 3, 2, 1, 0 Ignition Despegó la cápsula Freedom Con destino a la Estación Espacial Internacional La compañía de Elon Musk SpaceX En asocio con la NASA Puso en órbita A otros cuatro astronautas Adecuando el escenario Para volver a la Luna A finales de este año Vamos a lanzar Después de medio siglo Para volver a la Luna Y allí nos vamos a preparar Y nos vamos a poner a punto Vamos a aprender Vamos a desarrollar nuevas cosas Nuevas técnicas Nuevos sistemas Nueva tecnología Para que podamos enviar humanos a Marte Esta es la primera tripulación paritaria En un lanzamiento al espacio Está compuesta por la astronauta Jessica Watkins La única mujer afro Que ha realizado un vuelo espacial de larga duración Asimismo La única mujer astronauta De la Agencia Espacial Europea La italiana Samantha Cristoforetti Los hombres Son el médico convertido en caminante espacial Kiel Lindgren Y el astronauta novato Bob Hines Quien conduce la nave En tierra Los espectadores apostados En el parque Space View En Titusville Justo enfrente de la plataforma de lanzamiento Describieron su experiencia Quiero decir Es increíble lo que están haciendo por nosotros Por la humanidad Arriesgando sus vidas Para, ya sabes Para traernos más conocimiento Sobre este universo en el que vivimos La misión designada Crew-4 Es la cuarta tripulación completa De la Estación Espacial Internacional Que la NASA lanza a bordo de un vehículo de SpaceX El entorno de microgravedad de la estación Ofrece a los científicos Un laboratorio único Para realizar experimentos Desde la mecánica de fluidos y la combustión Hasta el crecimiento Y el envejecimiento de las células El vehículo llegará a la estación Este miércoles en la noche En algún lugar cerca de las constelaciones De Scorpio y Sagitario Se encuentra un agujero negro supermasivo A unos 26.000 años de luz De nuestro planeta Para nosotros Los terrícolas Parecería del tamaño De una rosquilla sentada en la Luna Cada gran galaxia Tiene un agujero en su centro Estos misteriosos fenómenos Tienen una atracción gravitacional Tan fuerte Que se comen toda la materia Incluida la luz Y son casi imposibles de detectar Ahora Una colaboración internacional de investigadores Ha creado la primera imagen Del monstruo invisible De nuestra galaxia en el mundo El difuso anillo naranja Representa el gas incandescente Y en el centro El gran agujero De una dimensión Cuatro millones de veces mayor A la de nuestro Sol Para obtener estas imágenes Ocho gigantes observatorios De todo el mundo Se juntaron para formar El único telescopio virtual Llamado EHT Del tamaño de un planeta Tomar una foto con el EHT Es como escuchar una canción Tocada por un piano Al que le faltan muchas teclas Como no sabemos Cuando hay que pulsar Las teclas que faltan Hay un sinfín de posibles melodías Que podrían estar sonando Sin embargo Con suficientes teclas Que funcionen Nuestro cerebro Puede rellenar los huecos Para reconocer La canción correctamente 300 investigadores De 80 institutos Han trabajado en ello Durante varios años No es la primera vez Que se usa esta tecnología En el 2019 El EHT Publicó la primera foto De un agujero negro La estrella M87 Que no está en la Vía Láctea Sino en otra galaxia A unos 53 millones de años luz Los científicos Ya se han dado cuenta De las similitudes Entre ambas fotografías Cada imagen Ayuda a los investigadores A saber más Sobre uno de los objetos Más misteriosos De nuestro universo Como espectacular Estuvo el eclipse anoche Que espectáculo Enrique Que se pudo apreciar Este espectáculo A simple vista Un eclipse lunar Que también conocemos Como la luna de sangre Vea que imágenes Este fenómeno ocurre Cuando la luna pasa Por la sombra de la tierra Tiñéndose de rojo cobrizo Por la dispersión De la luz Duró poco más De cinco horas El espectáculo astronómico Se pudo ver En gran parte del país Y además En el continente americano Y es que pudimos ver La luna desde anoche Temprano La pudimos ver Así en su plenitud Después de este espectáculo Y vamos a verla en vivo Porque todavía Estas horas Podemos ver Ahí está Ha sido Una noche De un auténtico Espectáculo Diría la señora Del clima Que es una fanática De la luna Salga y voltea arriba Porque está hermosa Porque está hermosa De la luna ai